El fútbol es un juego simple, donde 22 hombres corren detrás de un balón durante 90 minutos, y al final los alemanes siempre ganan. Esta es la frase mundialmente conocida por el exjugador inglés Gary Lineker, que muestra a la perfección el impacto de la selección Alemania en la historia del fútbol y los mundiales. A Rusia 2018 vienen como defensora del título mundial que lograron en Brasil 2014. Nadie olvida el 7-1 que le endosaron a Brasil en su propio campo. Para este mundial han hecho una transición ejemplar, manteniendo jugadores de 2014 e incorporando nuevos valores. Prueba de ello es que en 2017 consiguieron ganar la Copa Confederación con un equipo B prácticamente. La Mannschaft, llegó a este mundial en la fase de clasificación, con un pleno de victorias, 10-10, por delante de Irlanda del Norte. Junto a Bélgica fue la selección más goleadora con 43 tantos. El máximo anotador del equipo fue Müller con 5 tantos. No podemos destacar un jugador estrella en especial, ya que el fuerte de Alemania es su juego en equipo, compacto, sólido y arrollador. El entrenador de Alemania sigue siendo el incombustible Suergé en lo EF y lleva con el equipo desde el Mundial de 2006, cuando fue asistente de Klinsmann. Bajo su dirección Alemania logró ser finalista de la Euro 2008, semifinalista en el Mundial 2010 y en las Eurocopas 2012 y 2016, campeona del mundo en 2014 y ganadora de la Confederaciones en 2017. Casi nada. El objetivo de Alemania es revalidar su título, algo que solo la Brasil de Pelé lo logró. Alemania es reconocida como una de las selecciones más exitosas y de mayor prestigio en el mundo, además, es la selección europea más laureada, y la quinta a nivel mundial con ocho títulos, en torneos oficiales absolutos. Fue la primera selección que lideró la clasificación mundial de la FIFA en agosto de 1993, asimismo, fue designada como, mejor equipo, por la FIFA en 1993, 2014 y 2017. La selección alemana ha participado en 18 Copas Mundiales, y fue anfitriona en 1974 y 2006. Ha conquistado cuatro mundiales, en 1954 ante Hungría, en 1974 ante Holanda, y en 1992-2014 contra Argentina. Es junto a Italia, la segunda mejor en el palmarés, únicamente superada por Brasil. También es la selección que más finales de mundiales ha disputado con ocho. A nivel continental, fue campeona de la Eurocopa en tres ocasiones, de un total de seis finales. Fue campeona en 1972, 1980 y 1996, y junto con España es la que más Eurocopas tiene. Ha competido también en tres ediciones de la Copa Confederaciones, ganando el título en 2017 contra Chile. Nunca ganó los Juegos Olímpicos, y su mejor resultado fue la plata en los Juegos de Río en 2016. Alemania ha conseguido clasificarse en 16 ocasiones consecutivas al Mundial, un récord solo superado por la selección brasileña, que no ha faltado a ninguna cita. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta. Gracias. 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 Gracias.